Estaba tendiendo una lanza a la tranquilidad y al diálogo y me ha venido una... ¿Cómo vas a tender una lanza? Ha dicho, yo estaba tendiendo, tendiendo, o le estabas tendiendo la mano o estabas rompiendo una lanza. Tendiendo una lanza, pero es un gesto, es un gesto ritual de tribus. Tender una lanza en son de paz. Tender una lanza ahí. No, no, la tiendo, la tiendo así. Yo esto para el año que viene. Para el año que viene he visto a una chica haciendo así con una espada que lo voy a prender. Se dice, corruptible también se dice, que me lo han mandado. Pero ¿por qué estáis los dos cada uno diciendo una cosa diferente? No sé. ¿Qué programa es este? No, pero ha sido un fracaso. El buenismo bien es un fracaso. ¿Por qué? Porque es aburrido. Porque es más fácil dejarse llevar por las emociones. Es que mira, esta misma discusión la tenemos en septiembre y seguro que contestamos de otra manera. Pero es que estamos a 1 de junio. Estamos hartísimos ya. Tenemos el alma ennegrecida. Estamos cansados. El cerebro frito. En septiembre seguiremos con lo mismo. No me toques los cojones. No, en septiembre vienes de otra manera. Acabas de terminar las vacaciones. Estás estabañando. Os recuerdo que yo en 2020 no tuve vacaciones. La última vez que tuve vacaciones fue en 2019. Estoy hasta el coño yo también.